Malón, malón, malón. La fisura del Chocón. Dos únicas funciones. Viernes 17, 23 horas. La Conrado Centro Cultural. Y negocian 138 Neuquén. Sábado 18. Café Victoria. Avenida San Martín y Perito Moreno Plotier. Van a evitar en ambos casos. Los humanos. La fisura del Chocón. Dos últimos conciertos. No se los va a perder. Porque fue... Fade Out. La fisura del Chocón. Viernes. Antes de ir a buscar.